Ana Paola ayer dio una conferencia de prensa, ay tú pero llegó muy extraña, de lente oscuro, abrigazo y toda la cosa tú, Filipe. Es niña bien, Ana Paola. Pues quién sabe, yo la veo rara. ¿Te acuerdas que hace poquito, este, creo que esta semana o la anterior, no me acuerdo, en TV Notas sacaron que Ana Paola se había sometido a no sé qué tantos tratamientos para adelgazar, ¿no? Que no lo necesitaba. Entonces, obviamente, no, pues claro que no necesitaba nada, pero obviamente se le cuestionó al respecto y esto fue lo que dijo Ana Paola, vamos a ver. A ver. Sabemos que eres una mujer súper talentosa, eres una artista que se ha ganado su lugar por su música, por su arte, por su actuación, eso lo tenemos clarísimo, pero también de pronto hay gente que que señala la forma en la que luces. ¿Tienes algún comentario? No. Mira, nomás te digo la fuente de tu pregunta. Ok. El chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca. Dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan o dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo y con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo. Creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, ¿no? Es lo único que digo allá afuera. A todes, a todes, a todes, de verdad. Amense mucho, mucho. Y eso es lo más importante. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo tomar todo? Es que, ¿sabes qué? Se encendieron las luces, yo creo, que a todos lados. Tus fans salieron a defenderte, obviamente. Y eres ejemplo, ¿es cierto? Y eres ejemplo para muchas chavitas que pasan por lo mismo que tú estás pasando. ¿Qué crees que estoy pasando? ¿Qué estás asumiendo? Yo te veo bien, pero yo estoy perfecta, mi amor. No estaría trabajando como estoy trabajando si estuviera algo mal. Realmente, yo creo que, mira, lo vuelvo a repetir. La fuente de tu pregunta, el chiste se cuenta solo. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios. Tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, de cantar, de bailar, de no dormir, de levantarme todos los días, a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema, no podría trabajar. Con eso lo digo todo. Pues no sé qué opinen yo, sí, y de hecho, si vemos fotografías que hay en internet, no, obviamente googleas Dana Paola, y sí, siempre fue de cara redondita, ¿no? No gorda ni nada. O sea, nada más era de cara redondita, pero siempre guapa, siempre cuerpazo, siempre, nunca gorda, ¿Hubo un momento que Dana Paola estuvo gordita, George? No, gordita que es gordita, no. ¿Jorgito? Que estuvo más llenita, sí, pero no gordita. Yo no me acuerdo de Dana Paola gordita. Sí, sí, de hecho, fue un problema de, obviamente, que tenía depresión y pasó por varios asuntos y tuvo un problema de desorden alimenticio y estuvo gordita, Dana Paola. Vamos, una cosa es que digas, ah, estoy relleno, yo estoy gordito, por ejemplo, ¿no? Pero, y hay personas que también están mucho más, no, digo, hay personas que están mucho más, ahora sí que hay por niveles, pero en el caso de Dana Paola, que siempre la vimos muy flaquita, digo, desde que salía haciendo esta, la niña de Belén, María Belén. Por eso, por eso, a lo mejor subió una talla o dos tallas. Mira, ¿tú crees que haya sido una talla o dos tallas? Eso no es una talla o dos tallas. Es que, a fin de cuentas, siempre tuvo la cara redonda, o sea, siempre se iba a ver, o sea, si subía de kilos, se le iban a notar más por el tipo de rostro que tenía. Ahí tú ves a una gente gordita, pues normal, ¿no? No, no era, no era la Dana Paola la que estábamos acostumbrados a ver, y yo creo que cuando una persona, de pronto, tiene este sobrepeso, que vamos, o sea, no es, no es mucho, Jorgito, pero para una persona que se dedica al mundo del espectáculo, eso puede ser la muerte. Más bien se veía señorada. De hecho, esa, vemos esta imagen, se veía más grande que ahorita. Ahorita podría ser su hermana mayor, en esta imagen. Exacto. Entonces, yo creo que cuando te das cuenta de pronto, que por más que hagas el intento, no logras bajar de peso, y cuando al fin lo logras, yo creo que te aferras mucho a ese nuevo peso que tienes, y por ningún motivo quieres regresar a estar gordito. Yo te lo digo porque ahorita he tratado, y de verdad que sí he tratado, mi Jorgito, de bajar, y no he podido, no he podido, con dieta, con ejercicio, con esto, y no, no, no he podido, debe haber algún desajuste, o algún desorden. Creo yo que si en algún momento puedo bajar algún, algunos kilitos, ahí me voy a aferrar tanto de decir, no quiero volver a verme como me veía hace algún tiempo. Y yo creo que eso le pasa a Ana Paola. Yo, yo creo que es más bien como el, el aferrarse a decir, no quiero regresar a ser, y a verme como me veía en algún momento. Pero ahorita yo creo que ya excedió, porque ahorita, mira, ahora en esa conferencia llevaba el abrigazo o gabarrina, que es de qué cosa es lo que traía. Pero muy abultado. Pero si le ves sin eso, como hay muchas fotos, o sea, los bracitos ya son delgados. O sea, es una cosa exagerada ya. Yo creo que de ahí sacaron la nota. Yo no sé si se hizo tratamientos o no, o es una dieta, o no sé qué sea, pero sí está exageradamente delgada en este momento. ¿Te acuerdas cuando estuvo en la academia de juez? Qué bonita se veía Ana Paola. No estaba la más delgada, tampoco la más gordita. Tenía el, creo que el peso exacto, la cara preciosa, una muñequita. Muy bien. Pero ahorita, este, ya lleva varias semanas como que se ve exageradamente ya delgada. Y eso ya es preocupante también. Y aparte porque fue muy rápido. Todavía cuando estuvo en la marcha, ¿te acuerdas que se bajó entre la gente y todo? Todavía se veía muy bien, George. Ahí todavía tenía... Sí, por eso te digo, son semanas, Philip, donde tiene este cambio. Sí. ¿No? Digo que no quieras estar tan llenita, pues tampoco quieras estar tan flaca, está bien. Pero aquí ya hay algo que no está bien. Y de hecho dicen los que estuvieron en la conferencia que sí, desde que llegó, llegó como en esta, ¿cómo se dice? Como a la defensiva. O sea, en la actitud sea la defensiva y no me voy a dejar y vengo con todo y órale. Y esa no es Dana Paola. O sea, sí respondía fuerte cuando algo no le gustaba. Sí es muy directa, pero una cosa es que contestes así cuando no te gusta la pregunta y otra que desde que dices hola ya estás a la defensiva. Es que vemos aquí, aquí en esta conferencia vemos a una Dana Paola de malas, ¿no? A una Dana Paola así como de, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Lo mismo, la respuesta es la misma. Y ella no es así, es muy angelada, Dana Paola, y es muy educada también. Digo, hacía telenovelas desde que tenía, ¿qué? Ocho años, no sé cuántos. Se sabe el manejo de, se sabe el manejo de los medios muy bien. No es que la regó. Ella sabe perfectamente cómo manejar a todos. Mírala qué bonita ahí, por ejemplo, ¿no? Pero, 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 Jorgito, ahorita la vimos enojada de malas, harta, fastidiada. Y creo yo que mucho sí puede ser un problema de desorden alimenticio. Y si es así. Yo creo que, yo creo que sí va por ahí, ¿eh? Algo trae, algo trae. Repito, yo no estoy diciendo que lo que dijo TV Nota sea verdad, no lo sé. Pero algo, algo hay ahí que no está haciendo bien, Dana Paola. Este, mira, y qué bonita se veía. Es que es preciosa, Dana Paola, muy bonita. No tiene ni siquiera por qué preocuparse en el físico. O sea, cara bonita, cuerpo bonita. ¿Te acuerdas cuando a Talía la estaban friegue y friegue con el tema de las costillas? Que se había quitado costillas, que no sé qué, que para verse más, más acinturada y no sé qué. Te acuerdas en una conferencia de prensa que lo mismo, pero Talía es que se dice que te quitaron las costillas y que no sé qué y la fregada. Me acuerdo perfecto que Talía lo que hizo fue pararse. Se subió así la blusita que traía y me metió la panza, saltó lo que pudo y dijo, ahí están mis costillas. Véanlas. Pues todas las costillas, Filip. Ahí se veían, ¿no? Reté claritas, no como uno que por más que las quieras enseñar, no salen. Bueno, a mí ni se me ven. No, pues quien se quitó las costillas fue Filip. Bueno, pues algo así, Dana Paola, ¿no? Si no tienes ningún problema, si estás perfecta, si estás en tu peso, si esto, en lugar de salir con ese sacote, sales, este, como ella es, súper sexy, juvenil. Sí, ustedes creen que estoy enferma, véanme, miren, pues ustedes creen que esto es de una, de un, de un daño. No, esto es ejercicio. Y ya, punto, creo que ahí se hubiera acabado toda la polémica. Pues claro. Pero ahí hay gato encerrado, tío. Ojalá que esté bien, Dana Paola, pero yo, yo ahorita no la veo tan bien como la estábamos viendo, ¿eh? Pues mira, sea lo que sea, Jorgito, deberían de ayudarla, por lo menos para el trato con la prensa. Pero cuando no se dejan ayudar, Filip. ¿Qué es eso? No sabes, yo, yo me imagino que tiene un equipo que le dicen, oye, estás así en esa actitud, bájale, porque con la prensa, a mí déjame. Yo sé que lo que hago, yo sé cómo me manejo y es mi carrera, es mi vida, yo sé. Claro que son así, entonces tampoco vas a salir como si fuera su niñera a estarle corrigiendo a la señorita lo que dice bien y lo que dice mal y lo que dice en buena actitud y lo que dice en mala. No, pues ya, mira, cada quien hace lo que quiere. Pero pues, a mí no me gustó lo de la conferencia que dio, ¿eh? La mera verdad, con la tele. No, pues ya, mira, cada quien hace lo que dice mal.